Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la entrevista. En esta ocasión hablamos con el juez decano de Vigo Germán Serrano. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La primera pregunta que me gustaría hacerle para romper un poco el hielo también sería saber por qué decidió dedicarse usted a la carrera jurídica. Bueno, cuando empecé la carrera de Derecho no lo tenía muy claro, pero conforme avanzaba cogí interés por la carrera judicial, por la capacidad de resolver problemas, de interpretar las leyes. Luego también hay una cierta tradición en mi familia, tenía un par de tíos magistrados, había cierta tradición jurídica y al final me decanté por esta y creo que acerté porque estoy muy contento. Pues decir hoy en día que se está contento pues ya es muy bueno en una profesión, pero ¿cómo ve usted la justicia actualmente? ¿Cómo está la justicia? La veo de forma diferente a como la ven los ciudadanos. Yo entiendo que los ciudadanos ven que la justicia a veces no funciona bien o que llega tarde o que no tiene medios suficientes para resolver problemas con rapidez, por ejemplo en temas de corrupción, y eso es cierto. Con más medios, con más jueces, con más servicios a disposición de los jueces de instrucción, los casos de corrupción a lo mejor se podrían instruir de forma más eficaz y más rápida. Sin embargo, yo lo que veo de funcionamiento actual de la carrera judicial es que es un sistema que está funcionando adecuadamente, que la respuesta a los ciudadanos se otorga en un tiempo razonable, las resoluciones son fundadas y desde esa perspectiva, o por lo menos en lo que concierne a Vigo, sí podría decir que la Administración de Justicia funciona de forma razonablemente bien. Pero bueno, también entiendo que en las encuestas no salgamos muy bien parados, porque cualquier caso especial se puede tomar el todo por la parte y en ese saco nos meten a todos. Pero en principio entiendo que la ciudadanía piense que la Administración de Justicia no funciona porque demanda respuesta a muchos problemas y respuestas a lo mejor a veces con una proyección de independencia más clara, pero desde dentro yo creo que funciona con los medios que tenemos, personales y materiales, que está funcionando bien. Podríamos decir entonces que la justicia en España existe y que es buena, lo que nos falta a lo mejor es todo el sistema que la sustenta. Existe, es un poder del Estado, de los tres poderes que reconoce la Constitución, a mi modo de ver el más importante, porque es el último resorte para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Desde luego. Y en ese sentido sí entiendo que está funcionando como poder, que podría funcionar mejor, desde luego, pero nunca se ha invertido suficiente en la Administración de Justicia como en otras administraciones y al final eso es una rémora que se va anotando. A la justicia se le representa siempre con los ojos tapados y quizá con los tiempos que corren actualmente debería seguir con los ojos tapados durante mucho tiempo. Hablábamos de los ciudadanos, claro, tal y como la ven. La Administración de Justicia está bien representada con los ojos tapados porque representa la capacidad que tiene cada juez al tomar una decisión, al resolver un asunto, de abstraerse de cualquier intromisión extraña, de cualquier cosa que le pueda entorpecer en su decisión. En ese sentido la representación de la justicia está bastante conseguida. Si también se tapa los ojos para no ver las desgracias que hay a veces en este mundo, pues también sigue bien con los ojos tapados. En ese caso, por suerte, en España parece ser que no, porque son muchos los jueces que han demostrado tener mucha humanidad, sobre todo en temas como los desahucios. El tema de los desahucios es un ejemplo de que efectivamente como... Hombre, yo creo que todos los jueces resuelven siempre un caso concreto. No es la ley, la aplicación desnuda de la ley, sino que hay que ponerle alma y cara y ojos a esa decisión porque hay personas. En toda decisión que toma un juez hay una persona, una familia detrás, y eso yo creo que los jueces no lo pierden nunca de vista. Por eso, todas las decisiones que se toman conforme a la legalidad vigente en una sentencia son humanizadas porque hay detrás personas. El tema de los desahucios es un ejemplo claro. Fue una reacción de todos los jueces, incluso de la reunión anual que hay de jueces decanos para intentar, con los medios legales que había al alcance, luego se modificó la ley, intentar paralizar algunas situaciones que repugnaban a la lógica jurídica y a ese sentido humano que tiene que tener toda decisión que sea ajustada al derecho, pero que desde luego no repugne a la moral. Y esa es la capacidad que tienen ahora los jueces de primera instancia de revisar aquello que hay cláusulas abusivas y a lo mejor el desahucio debe de esperar hasta que se resuelva alguna cláusula bancaria que sea abusiva. Antes de llegar al cargo, usted señalaba que en sus objetivos principales, leo textualmente, era representar y defender a los magistrados, su dignidad profesional, así como demandar medios materiales humanos para los juzgados. Añadió también que en sus prioridades estaría luchar por la creación de nuevos juzgados en Vigo. ¿Qué se ha logrado desde entonces? ¿Hemos logrado algo? Bueno, el principio fundamental de defensa de la dignidad de mis compañeros es la idea base del cargo representativo y la lucha sigue día a día. ¿Qué se ha logrado? Bueno, pues no son logros desde luego del juez decano. El juez decano puede pedir, puede intentar hablar con las administraciones, pero desde luego al final son decisiones incluso de política legislativa que, bueno, que en cierta medida se puede influir pero que no dependen exclusivamente. Bueno, pues se ha creado el juzgado de lo mercantil, en la instancia 14, se ha traído el refuerzo del social que era muy necesario, se han mantenido los refuerzos de la audiencia provincial, de la sección sexta, que también son muy importantes, se han mejorado algunas instalaciones. Bueno, y últimamente, pues el juzgado de las preferentes, la sala de bodas que se va a reconvertir en sala de vistas, el edificio que se está haciendo en el casco vello que se va a utilizar para ubicar el servicio común de notificaciones. Sin embargo, bueno, pasitos para intentar mejorar los medios materiales que tenemos, que si bien son bastante adecuados y se han ido modernizando, pero, bueno, quedan pequeños. ¿Qué es lo que nos queda entonces por delante? ¿Qué necesita la ciudad? La situación actual a nivel nacional supone la paralización completa de la creación de juzgados, de la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. Sí se están creando lo que se llaman los juzgados de refuerzo a través de comisiones de servicio. En vivo hay dos, la de social a la que ya me he referido, y en un juzgado de instrucción para que la titular se dedique exclusivamente a instruir el caso de la 5J. Y al final, dada la situación, es a lo que se tiene que optar. Cuando se advierta una necesidad perentoria en alguna jurisdicción aquí en vivo, pues se interesará la creación de este tipo de refuerzo, como ha sucedido con el tema de las preferentes, porque el que se denomina vulgarmente juzgado de las preferentes es un refuerzo de los juzgados de primera instancia para atender a las demandas de productos bancarios de preferentes y subordinados. En ese sentido, precisamente, nos gustaría saber cómo está ese juzgado, porque se preveía una avalancha de casos. Creo que ha sido un goteo constante, pero no sabemos los números. No sé si nos puede aclarar. Bueno, la situación, es decir, el juzgado entró en funcionamiento el 2 de septiembre, se habilitó una oficina al lado de los juzgados que se alquiló por la asunta, que son unas instalaciones bastante dignas para albergar el juzgado. Por lo tanto, la sala de vistas que va a utilizar es la sala de bodas, que se está convirtiendo en sala de vistas. Va a seguir usándose para celebrar bodas, pero va a quedar como sala de vistas a disposición del juzgado de preferentes y también del juzgado de primera instancia 14 y del mercantil, que ya se crearon, pero sin sala de vistas. Y ahí, entonces, es donde se celebran los juicios y las conciliaciones de las demandas de preferentes. A día de hoy, desde el 2 de septiembre, han entrado 279 demandas, demandas principales o bien de conciliación, en torno a la mitad, mitad de cada uno, mitad de demandas, mitad de conciliaciones. No se aprecia que haya habido en este primer mes ninguna avalancha, es un goteo constante, es un número suficiente, que desde luego justifica la creación de este refuerzo por el nivel que se está viendo. Y bueno, desde luego se aclaró más la situación cuando se admitió por parte de la entidad bancaria y del FROB la posibilidad de que no se exija solo sentencia, sino también se admitan las conciliaciones, que es un método quizá más rápido para conseguir, en el supuesto que haya acuerdo entre la parte y la entidad bancaria, una resolución, un acuerdo conciliatorio que reconozca la deuda y ya se pueda directamente ejecutar. Bueno, por ahora va funcionando bastante bien, con personal al frente bastante competente y a ver cómo evoluciona. Quiero decir que esto lleva apenas un mes de funcionamiento y desde luego avalancha no ha habido, pero sí desde luego un número bastante considerable de demandas. Lo que sí se decía es que a lo mejor esa avalancha precisamente no iba a ser tan real porque muchos ciudadanos a lo mejor optaban por no llevarlo a un juzgado dado la situación de precariedad y tener que asumir un juicio. Siempre hemos estado valorando previsiones, nunca datos. Es decir, hay una previsión numérica de qué gente ha solucionado su conflicto por medio del arbitraje, qué gente queda y de esa gente cuál puede demandar. Ese dato nunca se va a saber. En este caso, y ha sido un precedente bastante inaudito, la Administración de Justicia se ha adelantado, es decir, ha creado un juzgado aquí y otro en Coruña para previsión de esa avalancha o de ese número bastante de demandas. Por lo menos en eso estamos preparados. Ahora habrá que ver cuál es la reacción ciudadana, sea a través de demandas o sea a través de conciliaciones. La decisión final efectivamente es del cliente, pero bueno, ahí ya hablamos de previsión, no podemos saber lo que cada ciudadano va a hacer. Hablando ya de ese tema, nos introducimos en tema tasas, que ha sido otra de las constantes de este año, sobre todo en los juzgados de Vigo. Hemos visto muchas veces como los funcionarios han salido a la calle a presionar. ¿Cómo ve el juez decano toda esta situación? ¿Limita el acceso a la justicia para muchos ciudadanos? Hombre, yo creo que las tasas, tal y como están configuradas ahora mismo y mientras no se reformen, sí puede limitar el acceso a la justicia o a una segunda instancia a algún ciudadano. No me cabe ninguna duda y de hecho creo que se ve día a día en los juzgados. La postura que yo personalmente mantengo y que hemos mantenido la Comisión Nacional de Jueces Decanos es favorable a las tasas, es decir, entendemos que las tasas judiciales son necesarias especialmente en determinados asuntos, no para evitar el exceso de religiosidad que hay, que seguramente se pueda conseguir por esa vía, pero a lo mejor en un porcentaje pequeño, sino para que realmente se valore que lo que hay detrás es un servicio público que a veces exige un esfuerzo económico por parte de los ciudadanos. Desde luego, no las tasas que se han impuesto, o sea, no en la cuantía. La postura es sí a las tasas, pero no en una cuantía que sea disuasoria del acceso a la justicia. Es decir, hay muchos mecanismos para establecer tasas y establecer y no limitar el acceso a la justicia, porque se puede tener en cuenta el nivel de renta, se puede favorecer más y clarificar mejor los supuestos de acceso a justicia gratuita, se puede establecer un depósito, que en la jurisdicción laboral ya existe, es decir, un depósito que se pierde si se pierde el pleito o se gana si se gana el procedimiento, tanto en primera instancia como en apelación, en suplicación. Es decir, hay muchos métodos para establecer algún tipo de tasa que no sea, desde luego, excesiva en cuanto a su cuantía y, en todo caso, que en ningún caso limite el acceso a la justicia en nuestra posición y creo que se debería evolucionar en esa legislación inicial que hay para conseguir eso. ¿Entonces qué ha pasado? ¿No lo consultaron con ustedes ese asunto? ¿Por qué han tomado una decisión tan drástica? Bueno, la mayoría de las, desgraciadamente, la mayoría de las leyes que últimamente se han venido confeccionando, haciendo y publicando, desde luego no se ha consultado con las personas implicadas, que yo sepa, desde luego, ni con el Poder Judicial, o desde luego, si se ha pedido algún dictamen, no se ha tenido en consideración, ni con los colegios de abogados, de aprobadores, etcétera. O, por lo menos, no se han tenido en consideración las conclusiones que los dictámenes que hay sobre el tema. Es decir, nosotros hacemos una reunión anual de jueces decanos donde siempre se aprueban unas conclusiones. En esas conclusiones, desde hace tres años, ya venimos diciendo que sí a las tasas, pero no en una cuantía excesiva y que en ningún caso impidan el acceso a la justicia del ciudadano. Esa es la posición y yo creo que, desde luego, esas recomendaciones no se han tomado en consideración. Por ejemplo, ¿qué tasas cree usted que sí podría haber una tasa? ¿En qué cuestiones? En primer lugar, tendrían que ser de menor coste de las que están establecidas. Y, en segundo lugar, en asuntos que quizá puedan tener una relevancia económica para las partes, pero que se someta al vencimiento. Es decir, que uno, cuando tenga el convencimiento de que puede demandar y debe demandar, ese convencimiento se demostrará en la sentencia. Si la gana, a lo mejor ese depósito que ha constituido, se le devolverá. Si recurre la otra parte o esa misma parte, si no ha obtenido una respuesta favorable en la instancia, pues también se le devolverá si pierde o si gana el recurso. Es verdad que, más que por la vía de las tasas, lo que habría que hacer sería afrontar con valentía el legislador una desjudicialización de muchos temas. Yo creo que en España, en comparación con otros países de nuestro entorno, tiene judicializadas muchas cuestiones que en otros países no pasan por el juzgado. Pues determinadas faltas, determinados asuntos de tipo administrativo, multas, en fin, algunas cuestiones de seguridad social que son médicas, o muy técnicas, por poner algún ejemplo. ¿Cuál es el grueso de los litigios? Bueno, en una época de crisis como la que estamos, son fundamentalmente ejecuciones de tipo de títulos, reclamaciones de cantidades, despidos, concursos en materia mercantil, etc. Eso está acopando la mayoría de las reclamaciones. Precisamente una de las quejas que hacen los funcionarios, es precisamente en eso que estaba apuntando usted, en una cuestión que a lo mejor va un trabajador a un juzgado y aún encima tendría que pagar a costa si hablaban de 500 euros incluso. No, bueno, vamos a ver. En primera instancia no hay tasas, en laboral para los trabajadores. Ah, no habría. En primera instancia no hay. En cambio, es algo que sí que se estaba comentando. Si habría para recurrir en suplicación, si se ha establecido una tasa general de 500 euros, reducida en el 60% para el trabajador. El trabajador para recurrir en suplicación tendría que pagar 200 euros. Pero en primera instancia, en materia laboral, no hay tasas. De todas formas, en laboral siempre ha habido un depósito para recurrir, a cargo de la empresa, que es el sistema que antes hemos hablado y que sería bueno proponer. Es decir, la empresa para recurrir una sentencia hace un depósito que consigna judicialmente y si gana el recurso, ese depósito se le devuelve. Y si lo pierde, pasa a las arcas del Estado. Bueno, es un sistema. Otro de los temas más controvertidos es durante todo este año que hemos vivido en los juzgados de Vigo, pero bueno, que ha afectado a muchos otros, es el partido judicial, esa posible pérdida de Vigo, de su partido judicial. ¿Cómo está ese asunto actualmente? Porque parece que ha pasado el verano y ha quedado un poco diluido. Bueno, ese asunto, gracias a Dios, está paralizado desde el punto de vista legislativo. Es un estudio, ni siquiera es un anteproyecto de ley, por ahora, no es ni siquiera anteproyecto. Y bueno, es un estudio que si pasar anteproyecto de ley tiene tanta enjundia y tanta profundidad, es decir, sería un cambio tan radical en la estructura judicial española de siglos de tradición, pues que exige un estudio muy detallado, una discusión parlamentaria con altura técnica, que se asumieran ciertas propuestas desde todos los colectivos que intervienen, no solamente el Poder Judicial. Bueno, y no sé si a lo mejor los tiempos de la política darán ocasión para que eso vea la luz. En cualquier caso, ese estudio no admitía excepciones para ninguna provincia, ni siquiera para la provincia de Pontevedra, y ante eso es lo que nos hemos revelado, yo creo que los jueces, los fiscales, los abogados, en general la ciudadanía, porque tiene que haber una excepción con la circunstancia tan especial de Vigo y Pontevedra. Es decir, lo más razonable sería que en la provincia de Pontevedra hubiera dos partidos judiciales, una división judicial norte-sur, como por ejemplo exista actualmente en la jurisdicción social. Es decir, los partidos judiciales del norte ven sus asuntos en la ciudad de Pontevedra, los del sur en la ciudad de Vigo. Eso sería en todo caso lo menos malo. Yo entiendo que es una reforma interesante, que tiene sentido en casi todas las provincias de España, pero que desde luego tiene que recoger excepciones, y así se ha hecho llegar al Consejo de Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y a todas las personas que puedan estar implicadas en este proyecto. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona y sobre todo estar atentos, cada uno en su papel, el político en el de político, los jueces desde el Consejo General del Poder Judicial, los abogados, los fiscales, para reaccionar si efectivamente eso no se modifica. Desde luego, lo que comentaba antes, que han conseguido por lo menos aunar a los grupos políticos y que todos reclamasen por una vez. Eso demuestra que hay poca lógica en el proyecto, porque desde luego no es una cuestión de color político, ni siquiera de localismo, de enfrentamiento de la capital, de Vigo con Pontevedra, ni siquiera estamos en esos parámetros. Es decir, es de lógica y de sensibilidad social y de tomar una decisión razonable. Por eso yo creo que en ese sentido está todo el mundo de acuerdo. Pero desde luego hay que estar atento para que se haga bien, es decir, y no parcheando, porque tampoco sería una solución adecuada que el partido judicial fuera uniprovincial, con sede, con capital en Pontevedra, y que Vigo quedara con alguna sede judicial, pero no como cabeza de partido. Eso tampoco sería razonable. ¿Por qué cree que realmente perder el partido judicial supondría alejar la justicia de los ciudadanos, como señalan algunos? El otro día el juez decano de Valencia escribió un artículo en el diario El País muy interesante donde hablaba de la cantidad de millones de euros que los juzgados mueven en todo el territorio nacional, que paralizan si un procedimiento va lento o está atrancado, o que mueven si la justicia es asia. Eso proyectado a esta circunstancia supone que efectivamente no solo supondría un alejamiento de la justicia a la ciudadanía de Vigo o de la zona sur de Pontevedra, sino que además alejaría el centro de decisión jurídica de muchos procedimientos de la ciudad de Vigo. Una ciudad como la de Vigo, que es la primera ciudad de Galicia a nivel empresarial, a nivel industrial, etc., no puede tener los órganos de decisión de tráfico jurídico, de tráfico mercantil, de tráfico económico, uno de ellos, fuera de la ciudad. No sería razonable. Antes de continuar, vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida. Bueno, pues continuamos en la entrevista. Les recordamos que estamos hablando con el juez decano de Vigo, Germán Serrano. Pues ahora sí que me gustaría a lo mejor concretar en temas de nuestra ciudad. ¿Cómo están los juzgados vigueses? Hace unos años hablaba de colapso. No sé si ahora eso todavía ha ido a más o si está más tranquilo. Bueno, yo la verdad es que en alguna entrevista que me han hecho nunca me ha gustado hablar de colapso, porque colapso es el paso anterior a la muerte. Suena muy negativo. Los juzgados de Vigo en general, los 35 juzgados de Vigo que hay aquí, más los dos refuerzos, me parece que funcionan bastante bien. No hay ningún juzgado que a mí me coste que tiene retrasos considerables o que hayan sido puestos en conocimiento del Consejo de Poder Judicial. Es decir, todos están funcionando razonablemente bien. Está mal que yo lo diga, pero es lo que los profesionales, los abogados y los procuradores me hacen llegar. Y bueno, el número de demandas se ha incrementado y eso supone a lo mejor retrasos. Es decir, a lo mejor un juicio tarda más meses o algún mes más en convocarse que hace cuatro o cinco años. Pero en general yo creo que los juzgados de Vigo tienen un tiempo de respuesta bastante razonable y por tanto no se puede hablar en ningún caso de colapso. Ha habido un incremento de demanda, se han puesto soluciones, el refuerzo de social, el refuerzo para preferentes y desde luego lo que hay que valorar y lo tengo que hacer y ponerlo en valor es el esfuerzo que hacen todos los profesionales, funcionarios, secretarios y jueces, para que los juzgados funcionen bien como están funcionando. Es decir, con un tiempo de respuesta, ya reitero, razonable y poniendo las resoluciones adecuadas. Lo que sí hay desde luego es falta de espacio. La ciudad de la justicia sigue ahí. Es un gran proyecto que necesita la ciudad y que es increíble que no llegue a buen puerto. Hombre, la verdad es que ahora mismo de espacio, pues eso, el refuerzo de primera instancia para las preferentes se ha tenido que ir a un sitio, a una oficina al lado de los juzgados. Es decir, ya no hay espacio, el refuerzo de social, pues está, el despacho del juez está en la antesala de otro juez, el del secretario también, los funcionarios pues están desperdigados por cada... O sea, no tiene una sede física real y yo espero que ese juzgado de refuerzo se prolongue en el tiempo y desde luego no tiene un espacio adecuado ni digno, ¿no? Bien, la ciudad de la justicia es la solución porque está en el centro de la ciudad, porque aprovecharía los dos edificios que existen y desde luego no se puede perder una clave, a mi juicio, importante. Y es que si ahora este proyecto del que hemos hablado antes, del partido judicial, sigue su camino tal y como está planteado, si Vigo contara con la ciudad de la justicia, desde luego estaría en mejor posición para afrontar o para demandar una capitalidad judicial. Desde luego eso es evidente, ¿no? Es decir, tendríamos más espacio incluso para asumir otros juzgados de poblaciones cercanas y eso sería absolutamente un argumento indiscutible. La realidad es que no la tenemos y desgraciadamente pues es una pena. Yo creo que la ciudadanía conoce las circunstancias y los motivos y nada más. Y mi posición es seguir reclamándola e intentar que el proyecto salga adelante. Imagino que nos querrá posicionarse, pero ¿quién cree que tendría lo mejor que ceder un poco, la Junta o el Ayuntamiento? Bueno, realmente yo conozco lo que la ciudadanía conoce. Es decir, es verdad, el Ayuntamiento se comprometió a ceder gratuitamente los terrenos y luego cambió la postura. La Junta tenía consignado un presupuesto inicial de 15 millones para cometer las obras, en primer lugar, por delante de cualquier otra ciudad. Y claro, al no tener los terrenos no lo puede hacer. Esa es la situación real y nos han adelantado Pontevedra, La Coruña, Orense, que siendo el proyecto inicial el de Vigo, pues nos han adelantado por la izquierda, por la derecha, nos han adelantado al menos estas ciudades. Da la sensación que Vigo siempre queda un poco apartado con relación a grandes proyectos de otras ciudades. ¿Cómo lo ve alguien que no es de aquí, además, aunque lleva muchos años ya viviendo? Es verdad que en Vigo hay que pelear más las cosas, eso es cierto, la verdad. Y quizás sea por el hecho de no ser capital de provincia, fundamentalmente, pero bueno, eso es una discusión que llevaría horas y horas, y no creo que sea momento, pero efectivamente, bueno, ahí habría que poner un poco más de altura de miras para defender un proyecto que sería fantástico para la ciudad. Para finalizar, sí que me gustaría hacer un poco de autocrítica de los medios y conocer su opinión sobre la relación medios-justicia, por ejemplo, con el caso que tenemos actualmente entre manos, como es el caso Asunta, que lo lleva el juez Taín en Santiago de Compostela, pero se ha criticado mucho la forma de los medios, de cómo han manejado toda esta información. También está el debate de cómo han conseguido toda esa información, o sea, la información sale de los juzgados. ¿Cómo tendríamos que, haciendo realmente autocrítica a los periodistas, tratar temas tan delicados como ese? Porque desde luego es una situación... Bueno, yo creo que el caso Asunta ha puesto, de hecho he leído algún artículo recientemente bastante bien fundamentado en la prensa local sobre este tema y también en la prensa nacional. Ha puesto en el punto de mirar relación medios de comunicación, poder judicial o órganos de la Administración de Justicia. Yo creo que si el lector de cualquier periódico, escrito, digital, da igual, es un poco crítico, se dará cuenta de que la mayor parte de esa información desde luego no puede proceder de un juzgado. Yo entiendo que a veces son cuestiones técnicas, que si uno no es experto o no maneja esos términos, pues le es difícil averiguarlo. Pero ciertamente, sobre todo en este caso donde hay un secreto sumarial, a veces se habla de fuentes judiciales en general de forma muy genérica. Y yo creo que los propios hechos han venido desmintiendo muchas de las informaciones que se han publicado. Es un asunto terrible, que tiene muchas aristas, que es complejo y que la verdad se sabrá cuando haya una sentencia al final del camino, pero realmente se han publicado cosas sin... En este caso en concreto se han publicado noticias o informaciones sin haberlo contrastado adecuadamente. A veces el ansia de publicar, de ser el primero en contar algo y a veces... Desgraciadamente es un asunto que ha demandado mucho morbo de la opinión pública. Es verdad que hay un derecho de la ciudadanía de estar bien informado, desde luego, y ese derecho no se puede coartar, pero en todo caso hay que luchar porque las informaciones sean veraces, sean contrastadas y desde luego lo que en España, en este caso y en otros muchos, es decir, cualquier asunto de corrupción política, por ejemplo, el tema de los juicios paralelos actualmente está mal conseguido. Hay que reformar la ley de enjuiciamiento criminal, hay que conseguir que el citado en un juzgado no sea condenado, es decir, la condena se establece en sentencia, aunque un asunto parezca muy claro. Hay muchos límites que tenemos todos que mejorar mucho para conseguir una información veraz, pero desde luego el evitar el juicio paralelo. Yo entiendo que es complicado. A lo mejor a veces esa falta de información, de no tener acceso a esa información, hace que se busque... Bueno, yo creo que en este caso, y por ejemplo en el caso del accidente, del desgraciado accidente de Santiago del 24 de julio, el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha trabajado y está trabajando en este tema de una forma absolutamente eficaz, dando información, facilitando a los medios de comunicación las resoluciones judiciales que se van dictando. O sea, que en ese sentido, el acceso a la información real, que es la que emana del juzgado correspondiente, esa ha estado muy conseguida. Yo, por ejemplo, y por los canales, por Twitter, por correo electrónico, a través de notas de prensa, es decir, los canales son múltiples, ¿no? Y yo creo que en ese sentido... Sí, y está muy al día, hay que reconocerlo. Y está muy al día, es decir, yo creo que el papel del gabinete de prensa en este sentido, de este tribunal y de otros tribunales o del Consejo Nacional de Poder Judicial, que hace cinco años no existían, quiero decir que en eso también hemos evolucionado, es bastante bueno y desde luego esa es la fuente. Ya otra fuente, bueno, pues se puede poner en duda. Desde luego la que emite el gabinete de prensa, esa está contrastada con la resolución judicial correspondiente. Pues muchísimas gracias, juez Decano, con esta pequeña autocrítica a los medios de comunicación, que a veces tenemos que tener mucho cuidado con la información que manejamos. Pues les dejamos. Volvemos la próxima semana con una nueva entrevista. Muy buenas noches.